Hace poco hice un vídeo enseñándoos mis 10 videoclips favoritos y en este vídeo os voy a enseñar los 7 videoclips más raros que he visto porque es que hay cada cosa El primer vídeo de esta lista es Tennis Court de Lorde Este vídeo son 3 minutos de Lorde mirando a la cámara mientras canta los coros de su canción Y ahí la cosa, en esos 3 minutos te mira con esa cara súper blanca, esos ojos y es que da miedete Hay momentos en los que parece que se ría y en otros parece que vaya a venir y vaya a arrancarte tu alma Y el siguiente, como no, no podía faltar Lady Gaga y Bad Romance Gente saliendo de una especie de ataúdes, escenas muy raras, cosas quemándose Hasta que vi por ahí que explica una historia de tráfico de humanos y dice Vale, ahora tiene sentido, pero sigue siendo raro Creo que lo que más raro hace este videoclip es el vestuario Esos trajes blancos, el vestido ese dorado, el vestido ese de un oso polar Pero claro, es Lady Gaga, el llevar cosas excéntricas es su toque Bueno, al menos entonces, ¿sabes? porque ahora ha cambiado un poco Pero sabéis a lo que me refiero El número 5, Mobley Road de Marina and the Diamonds En este vídeo podemos ver a ella con extremidades de papel Primero las piernas, luego los brazos, luego el cuerpo entero Y no sé vosotros, pero yo la primera vez que vi este vídeo Al acabarlo, me quedé un poco como... No sé qué acabo de ver El número 4, Do It de Miley Cyrus No tengo mucho que decir sobre este vídeo Son 3 minutos de un plano detalle de la boca de Miley Mientras se escupe purpurina Se tira leche por la cara Se restrega algo que parece caramelo No sé, es un vídeo bastante incómodo y asqueroso de ver En el número 3, Cosima Men de Timing Bada En una lista de vídeos raros, esta gente no podía faltar Porque es que todos sus videoclips son raros Hasta donde yo entiendo, este videoclip explica una historia de amor Pero lo que lo hace raro es el cómo está explicado La estética del vídeo Muñecos que parecen maniquí sin cabeza Un rollo psicodélico O sea, yo de verdad quiero saber qué se han tomado esta gente para hacer el vídeo Y en el número 2, uno de los vídeos más raros que he visto es Are We Ready de Tudor Cinema Club Este vídeo es como una especie de anuncio de varios productos Y es muy creepy Sobre todo la caracterización de los miembros del grupo Y las miradas de locos que ponen Además a Alex, el cantante del grupo A lo largo del videoclip como que se le va cayendo la piel de la cara Y ya sé que es maquillaje Pero no puedo evitar que me dé un poco de asco Y por último el vídeo más raro que he visto es Torn Apart de Bastille Bastille tiene videoclips muy raros pero este se lleva la palma Empieza que parece uno de esos vídeos que va a transmitir un mensaje profundo Fondo blanco, gente diciendo Love is love Luego, gente que parece que vaya a hacer una coreografía de estas de danza moderna Pero, plot twist La gente se empieza a transformar y cada vez en cosas más extrañas Y acaban siendo aliens teniendo sexo por ahí Y no sé, es muy raro todo Yo creo que tengo un trauma con este vídeo Hasta aquí el vídeo Me podéis decir en los comentarios cuáles son los videoclips más raros que habéis visto Espero que os haya gustado Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer Y si no, me da por recordáoslo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!